Bienvenidos estudiantes del Instituto Juan Bosco de Huánuco al curso Fundamentos de la Administración Empresarial. El día de hoy nos encontramos en la semana número 9 y el tema a tratar son las políticas de mercadotecnia. Son aquellos instrumentos, estrategias que utilizarán las organizaciones para alcanzar el éxito deseado, de tener vigencia en el tiempo, de tener clientes, de poseer activos, de poseer ingresos que les aseguren que tengan pues un lapso de vida más prolongado en el mercado. Bienvenidos a la semana número 9. Reciban un saludo del docente Cristian Martel. Y como es costumbre, vamos a revisar los conceptos que tratamos la clase pasada. La clase que pasó evaluamos acerca de los procesos de dirección y hablábamos que la dirección es el conjunto de acciones que determinan el rumbo de la organización y que tiene un conjunto de procesos y de pasos. El primer elemento a tener en consideración en la dirección es la toma de decisiones. Recuerden, no podemos tomar decisiones coherentes, correctas, armónicas, si es que antes no poseemos la información necesaria para dicha elaboración de plan de acción. La integración es la integración entre las áreas, la integración entre las oficinas, la integración entre los colaboradores para alcanzar esa meta en común. Siguiente paso, hablábamos de la motivación, es aquella fuerza que imprimen los líderes, los gerentes para hacer un cambio de actitud en los colaboradores. Siguiente elemento es la comunicación, es como nosotros vamos a movilizar la información desde el emisor hasta el receptor, utilizando herramientas dinámicas, proactivas, coherentes y que todos puedan hablar un mismo lenguaje. Y finalmente está el liderazgo, que lo imprime pues el líder, el quien encabeza la organización. Estos son los pasos del proceso de dirección. Hablábamos también por qué las organizaciones se retrasan, por qué las organizaciones no responden de forma adecuada, coherente a los cambios y se debe básicamente a esta postura, a la resistencia al cambio. Hoy en día, más que nunca, debemos estar bastante despiertos, animosos a cambiar nuestros hábitos, a cambiar nuestras costumbres, a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de estudiar, porque el panorama así lo amerita. Ahora, la emergencia sanitaria se sigue prolongando, los daños colaterales siguen aumentando y las empresas se tienen que adaptar, adaptar a estos nuevos contextos. Un texto muy interesante que nos invita al cambio es el texto de Spencer Johnson y ¿Quién se ha llevado mi queso? Nos cuenta la historia de cuatro personajes que están situados en un laberinto y que se cuestionan ubicar o hallar queso, entendiendo al queso como las máximas de sus aspiraciones. Dos personas, Kif y Kof y dos ratoncitos, Oli y Corri, les mostrarán a ustedes la importancia del cambio, la importancia de salir de esta burbuja y adaptarnos a nuevos panoramas. Lo mismo que están haciendo muchas de las organizaciones hoy en día. ¿Por qué fracasan las empresas? Es una pregunta constante que se hace no solo a los administradores, sino al conjunto de ciencias sociales. Y aquí podemos tener un catálogo de por qué fracasan las empresas. Las empresas fracasan porque no conocen a su mercado, generan bienes y servicios o realizan acciones que el mercado considera que no son necesarias. Fracasan por el poco desconocimiento de su mercado. No poseen efectivo, no poseen capital para generar sus actividades productivas. Puede ser también un indicador de fracaso. No tienen el equipo correcto. No tienen los recursos adecuados. Ya sean los recursos tecnológicos, ya sean la maquinaria o, en peor de los casos, el material humano idóneo. Ignoran a los competidores. Ignoran a la competencia. Nunca evalúan relación precios y costos. Haciendo que haya, pues, un desequilibrio significativo entre estos dos elementos. Empresas poco amigables. Poco responsables. Con el medio ambiente. Productos que no poseen un modelo de negocio. No tienen un plan de negocio. Marketing inadecuado. Ignoran a sus clientes y productos que son comercializados fuera de temporada. Estos son uno de los tantos factores de por qué las empresas fracasan. El día de hoy vamos a sumar esfuerzos para determinar la importancia de la investigación del mercado desde el punto del enfoque del análisis de la mercadotecnia. O estrategias de marketing. Recuerden que las políticas de mercadotecnia, que las normas de mercadotecnia, usualmente responden a la investigación de mercado. No hay ninguna empresa en el mundo que genere estrategias de marketing sin antes tener información previa del entorno interno y externo y de las características propias de sus potenciales clientes o de sus clientes actuales. Dos, evaluar las ventas de los productos y servicios. Si hay problemas eventuales a este nivel, quiere decir que necesitamos con urgencia políticas de marketing. Y otro elemento es darle un valor agregado a la mercadotecnia a través del crédito al consumo. Vamos a iniciar con una etapa fundamental al momento de estructurar un plan de marketing, que es la investigación de mercado. Entonces, la investigación de mercado es un estudio directo en el cual nos ayuda a conocer a nuestros clientes actuales y a nuestros clientes futuros. ¿Pero qué deseamos conocer de ellos? Deseamos conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, dónde los podemos ubicar, a qué clase social pertenecen, su nivel educativo u ocupación y entre otros aspectos. ¿Qué nos harán que nosotros seamos unos expertos en describir a nuestros potenciales clientes? Y también nos ayudarán a entender qué estrategias podemos utilizar para alcanzar el máximo nivel de satisfacción y generar un producto competitivo que nos prefieran a nosotros ante la competencia. Investigación de mercado. Y es aquí una de las grandes falencias de las pequeñas organizaciones que se lanzan a los mercados sin antes haber hecho un estudio previo del mismo. Aquí ustedes pueden ver una taxonomía, una categorización por generaciones. Y cada generación y cada grupo humano tiene un conjunto de características peculiares que ustedes pueden determinar en este gráfico. Estamos viendo aquí cinco generaciones. La primera generación se conoce como la generación silenciosa. Son los niños posguerra. Son aquellas personas que han nacido de 1930 a 1948. Entre el intermedio de la primera y la segunda guerra mundial. Ojo, características, características, nacieron en pleno conflictos bélicos. Y esta característica histórica, cultural, hace que ellos sean personas altamente austeras. Que la austeridad sea un signo representativo de esta generación. Porque al vivir épocas de conflictos, al vivir época de escasez, el ahorro era vital. Baby boom o los baby boomers son aquellos que han nacido de 1949 a 1968. Y qué características históricas tienen, es la paz y la explosión demográfica. Un crecimiento desmesurado de la población. ¿Y qué rasgos son ambiciosos? La ambición, el factor económico, la acumulación de dinero. Generación X, los nacidos de 1969 a 1980. Nacieron en este contexto histórico, con determinadas crisis. Pero qué rasgo, la obsesión por el éxito, el temor al fracaso. El éxito, desean alcanzar como sea este elemento. La generación Y, los Millenials, nacen aquí, en conjunto, con esta nueva utilización de herramientas digitales. ¿Cuál es su más grande circunstancia histórica en la era de la digitalización? Recuerden que el Internet nace en 1990, pos caída del muro de Berlín. Y un rasgo característico, el temor a la frustración. Y la generación Z, a la cual ustedes pertenecen, estimados estudiantes, los nacidos de 1994 al 2010. Expansión masiva del Internet. Y qué rasgo característico, es la irreverencia. Ello, ¿qué hará? Esto, ¿qué hará? Que evaluemos que cada característica, que cada mercado tenga un determinado comportamiento. Y este comportamiento, las empresas lo tienen que asimilar para generar productos que satisfagan sus necesidades. Aquí podemos ver en esta gráfica, la división de estas generaciones. Baby Boomer, Generación X, Generación Y, Generación Z. Si nosotros no entendemos nuestro mercado, si no realizamos investigación del mismo, corremos el riesgo que los productos que comercialicemos, no respondan a las necesidades del público objetivo. Entonces, el objetivo de la investigación de mercado, es determinar el grado de control que uno pueda tener sobre los factores externos o internos. Factores internos de la organización. Cuáles son sus virtudes. Cuáles son sus fortalezas. Y a la vez, determinar cuáles son sus debilidades. Si tenemos acceso a corregir esos elementos y factores foráneos externos, cuáles son los cambios más significativos que harán que la organización se adapte. Ese es otro rol de vital importancia en la investigación de mercados. Los objetivos específicos de este estudio son tres. El objetivo social. Buscar, conocer cuáles son las demandas del mercado y satisfacer sus necesidades. El objetivo económico. Ayudar que a las empresas alcancen el éxito producto de entender el mercado. Y el objetivo administrativo. Ayudar que a través de la investigación de mercado, sea un punto de apoyo para las actividades de planeación y control. O, parecieran tareas sencillas, pero que tienen un impacto directo sobre la organización. Este es un análisis muy famoso que vamos a ver en la clase síncrona de esta semana. Y es el análisis FODA. Analizamos cuáles son las fortalezas de la organización. Un análisis interno. Cuáles son las debilidades de la organización. Cuáles son las amenazas. El análisis del entorno externo. Y cuáles son nuestras oportunidades. Entre otros. A través de este diagnóstico, podremos evaluar qué elementos nosotros podemos regular y autoajustar en la organización. Para generar estrategias de mercadotecnia de éxito. Este slide, esta imagen, lo extraí de la marca Harley Davidson. Latinoamérica, Colombia. Es un post del Día de la Madre. Feliz Día de la Madre. Por ser madre significa desconocer que existe la distancia, el imposible, el obstáculo. Porque ser madre significa estar presente en el corazón del hijo, esté donde esté. No vayan a pensar que este conjunto de palabras o que el mensaje que están viendo impreso no tiene un objetivo. Sí, es que hoy en día las mujeres del siglo XXI han cambiado sus prioridades. Tal vez prioridad ya no sea la familia. Tal vez prioridad sea alcanzar éxito en el sector empresarial, en el sector económico, en el sector laboral. Y hacia ahí apunta hoy en día esta marca de motocicletas. Ellos no pueden haber construido esta infografía, esta imagen, este post, si es que antes no hicieran un análisis exhaustivo de investigación de mercado. En clases síncronas, en nuestra reunión, a través de la videoconferencia, voy a presentarles un diagnóstico acerca del impacto del coronavirus en la economía global. Para de esta manera también entender cuáles son los retos que hoy en día tienen que asumir las empresas. La pregunta del día de hoy en el foro es redactar cuál es la importancia de la investigación de mercados. ¿Por qué es importante investigar los mercados? Llegamos a la parte final del marco conceptual de esta semana. Les invito a que revisen la información del aula virtual y los espero para seguir charlando acerca de la importancia de la investigación del mercado en la semana número 9 en la videoconferencia del día viernes. Un excelente fin de semana y nos encontramos en la sesión síncrona.